Aquí estoy hablando con una de mis actrices favoritas dominicanas, claro, claro, yo siempre te lo tengo que decir. ¿Qué te ha parecido este festival de cine? Bueno, me ha parecido como siempre un festival de mucha altura, de mucho prestigio, siempre con muchas atenciones y con mucho amor por el cine dominicano y por la industria. Yo siento que este festival, como todas las otras ediciones, es una celebración a lo que hemos venido haciendo a pesar de pandemia. La Otra Lucha, película de apertura en el Festival de Cine Global de Santo Domingo y salió Camila Santana. Cuéntame tu experiencia en esta película. Bueno, yo primero que todo, muy orgullosa de haber sido parte de la producción. La primera producción que se rodó en pandemia, básicamente estábamos en pañales, no sabíamos cómo íbamos a rodar una película con todos esos protocolos, con escenas de contacto, que había mucha incertidumbre de cómo se iba a hacer. Pero como dije, yo con muchísimo, muchísimo entusiasmo, no me dio miedo, yo simplemente quería rodar. Aprendí mucho de mis compañeros, aprendí mucho de Mario Núñez, que fue el coach. Y gracias a la dirección de Hans García también pude profundizar mucho más en este tipo de temas que trata la película. Por lo que yo veo, a ti te gusta la película que vayan a la antaña y vieja. ¿Qué te pareció la película ya cuando tú la vistes, la historia, el desenlace, ese tono histórico de La Otra Lucha? Bueno, a mí me pareció un tono bastante serio. Me parece que la película aborda el tema desde un punto de vista muy antagónico también, porque usualmente se hace toda esta oda a las revoluciones. Yo siento que La Otra Lucha hace todo lo contrario, te cuenta todo lo oscuro que viene detrás de las revoluciones. Sobre todo esta que no llegó a ser. Entonces yo siento que la forma de abordar este tema fue bastante innovadora en ese sentido. Como que fue histórica, pero no fue como una oda a la revolución, sino explicando realmente lo que conlleva tener una revolución en un país. Ok, tu trabajo con Andrés Castillo. ¿Qué te pareció haber trabajado con él en esta película? No, Andrés de verdad, un actor súper dadivoso, súper colaborativo, trabaja en equipo, hace su trabajo. Para mí fue súper armonioso trabajar con él y siento que ambos entendíamos muy bien lo que cada personaje tenía que dar en cada escena. Entonces para mí un placer siempre trabajar. Nada, invita al público dominicano que te siga dando apoyo y también que le dé apoyo al cine y al Festival de Cine Global Dominicano de Santo Domingo. Bueno, a todo el público que está viendo Recomendaciones TV, esto es una exhortación a que desde que puedan vayan a ver La Otra Lucha, una película dominicana hecha con mucha pasión, mucho amor, mucha entrega y que tiene mucho que enseñar. Así que los espero por ahí, me cuentan cómo les parece y un besito. Gracias. Gracias.